Jejeje Si no funcionaron tus otras relaciones Un mensaje diciendo que te hagas mía otra vez Y luego un altavoz me pone Borracha tú me llamas Diciendo por qué tan perdido déjate ver Y que esta noche tienes ganas De volver a repetirlo de ese weekend Pensando en ti la noticia me sube En casa tengo algo pa' que tú fumes Nunca perdí las ganas De hacerte mía otra vez Si estás borracha y tú me llamas Diciendo por qué tan perdido déjate ver Y que esta noche tienes ganas De volver a repetirlo de ese weekend Pensando en ti la nota se me sube Y te gustó la noche que te tuve Nunca perdí las ganas De hacerte mía otra vez Llamas con propuestas que tienes la vuelta pa' mí Y sé que si me ya no se acuesta Que caiga la fiesta Y armamos el after party Tú y yo pero sin la ropa puesta Y combinabas toda tu ropa interior Combinábamos tú y yo haciendo el amor Combinábamos la vuelta y el alcohol Terminábamos mojadita y sin sudor Porque borracha tú me llamas Diciendo por qué tan perdido déjate ver Diciendo por qué tan perdido déjate ver Y que esta noche tienes ganas De volver a repetirlo de ese weekend Pensando en ti la nota se me sube Y te gustó la noche que te tuve Nunca perdí las ganas De hacerte mía otra vez Conmigo siempre friendly Conmigo siempre friendly Esos labios tuyos están deadly Saca la botellita de Annie Yeah, 24-7 pa' mí ya está ready Frontea cuando yo la monto en la peli Cuando ella le da, le da toda la noche En todas las discos la conoce No pierde oportunidad Va a sentir el roce Se activa cuando llegan las doce Cuando ella le da, le da toda la noche En todas las discos la conoce No pierde oportunidad Va a salir de roce Se activa cuando llegan las doce Y tú siempre me amenazas Llegas con el mismo cuento que te vas de casa Besos te hacen falta No te puedes dar un trago Porque vuelves y me abrazas No te encojones Si no funcionaron tus otras relaciones Un mensaje diciendo que te hagas mía otra vez Y luego un altavoz me pone Si estás borrilla tú me llamas Y luego un llamo Y luego un ángel Y luego un ángel Si tú estás borrilla tú me llamas Pensando en ti la noche Me sube En casa tengo algo pa' que tú fumes Nunca perdí las ganas de hacerte mía otra vez